Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arker y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Diana Kudinova de Rusia con la canción ¿Dónde comienza la patria? Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite esta canción para ese día tan especial porque seguimos nosotros con muchos intérpretes han cantado para este día tan especial, el Día de la Patria Así que bueno, vamos a ver con qué festejó Diana Vamos, con los 30 Bueno, me encantan Ay, qué lindo, me encanta esta canción Y, Dada, te hubiera mejor que los estudios hicieron Y, luego ¿Qué? ¿Qué te puse? ¿Socimiento? ¿A qué tema? ¿S de qué empieza la Patria? ¿Dónde comienza la patria? Bueno, la canción ¿Dónde comienza la patria? Se interpretó por primera vez en la película soviética de 1968 Escudo y Spa Interpretada por Mark Bernes Autor musical B corta Basner Letrista M Que no sé a qué nombre corresponde Matuszowski Organizado por Brandon Stone Y directora Camarógrafo Daria Boriso Parece que es un video Con la familia O con una representación de familia Me encantó Y el nene no quiere hacer la tarea Va No tenía ganas de hacer la tarea Y la va a ayudar Veamos Lo que fue No se puede Escribir Se lo que fue No se puede Se lo que fue Por lo que fue Y la verdad El rato Nego ¿Dónde comienza la patria? Está vestida de blanco. Me encantó. Yo también estoy vestida de blanco. Bueno, confusión. Pureza. ¿Dónde comienza la patria? La familia. La naturaleza. Hermoso. Hermoso. Yo, por lo que leí, haciendo un cover de una canción, que ustedes me dirán después en cajita de comentarios si me estoy equivocando, de Mark Dernes. Y ella está haciendo su versión de esa canción. Y por lo que veo, de la época soviética, 1968, era seguramente una canción bastante fuerte. Pero ella, bueno, le estará dando su lado más suave, porque le está dando un lado familiar y le está dando un costado que la patria comienza en la fortaleza de un árbol. ¿Podría ser? No sé. Me dio esa impresión, ¿no? En los antepasados fuertes que le han dejado. No sé. Yo siempre el árbol lo veo como la fortaleza, ¿no? Que deja raíces. Lo interpreto por ese lado. ¡Gracias! Hermosa la voz. Unos agudos. ¿Cómo ha cambiado los matices de la voz Diana? Es impresionante. Ahora está en unos agudos maravillosos. Me encanta cómo le da sutileza a lo que está cantando. Le da mucha dulzura, mucha paz, que quizá en esta canción son justos para mostrar, ¿no? Que pese a todo lo que ha vivido, que es la gran guerra patria de lo que está hablando, está contando de dónde comienza la patria y en todas estas cosas que está diciendo. Yo tengo el subtítulo, ¿no? Y está su familia, ¿no? Esa era la mamá. No recuerdo yo de haberla visto en una audición que estaba ahí muy nerviosa. Yo no reconozco a toda la familia, pero sí reconocía a la mamá. Es la de anteojitos, ¿no? Mal, no, no. Yo estoy en Argentina, no sé bien cómo es la familia y no sé la familia de los actores de acá, de los artistas de acá, menos los de allá. No soy de la farándula de ver las vidas personales de cada artista, pero sí me acuerdo de ver a una señora de pelo cortito con anteojos y que era la mamá de Diana o me pareció que era la mamá de Diana porque estaba así en una audición clásico de uy, gana la nina o no. Y saben que yo con Diana tengo esa cosita, ¿no? Es lo que decía, de la vedul que crece, acá le decimos a la palmera lo mismo, que el viento la puede sacudir, 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 pero no la puede derribar. Y ellos, ustedes, quizá lo tienen con el abedul, con el árbol y el abedul. Y está haciendo como esa comparativa, ¿no? Que con la naturaleza es maravilloso. ¡Qué lindo! Me encanta que se vea, no sé, la abuelita, no sé si será el hermanito, el sobrino, no sé. La familia, la familia unida, corriendo con los dientes de león, no sé cómo le dicen allá, las florcitas amarillas corriendo por el campo, la familia, la naturaleza, la voz de ella, bueno, no escuchamos la voz engolada que tenemos acostumbrados, porque esta canción no requiere fuerza, que quizá la voz engolada no es que requiera fuerza, sino que transmite fuerza, transmite, siempre, yo lo he dicho mil veces, transmite dolor. y ella no quiere transmitir dolor en este momento, ella quiere transmitir un momento de que justamente la patria comienza donde todo esté placenteramente en paz. la patria comienza con la familia, con la naturaleza, con las buenas costumbres, con una tarea hecha en familia. Para mí, ese es el mensaje que quiso dejar Diana en su cover de Mark Bernes, que yo no sé cómo era, no sé qué mensaje quiso dejar él, para nada, no sé, quizá era otro, estaba viviendo otro momento de su vida. Agudos. Los agudos, los agudos son maravillosos, cómo ha ella logrado subir tanto su rango vocal. Pero más allá de esto, me parece que tiene más mérito el mensaje que está dejando, ¿no? Porque bueno, la canción tiene un buen mensaje, pero ella cómo lo transmite. Y está, obviamente, el Día de la Patria, que están recordando a la gente que se fue en la Gran Guerra Patria de una manera solemne y alegre, ¿no? Con felicidad, con gloria. Y están viendo las fotitos de, no sé, abuelos, bisabuelos, o quienes sean, familiares, y mirándolos con orgullo, con, no digo felicidad, porque tampoco es felicidad, ¿no? Con añoranza, pero con orgullo, con orgullo. Con orgullo. Se fue muy alto. Ay, tengo el piano apagado. Y ahora ya me olvidé. Acá ya está como en una quinta octava, ¿eh? Está muy aguda, está cantando de cabeza. Está cantando de cabeza, es impresionante, diadita. Ay, la mesa. Tan importante. ¿Eso qué es el ensayo? Ah, lo que se sacó en el ensayo. Cinco. Es una nota de la más alta hacia allá. Ni idea. ¿Dónde comienza la patria? Seguramente es, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Realmente me encantó la sutileza con que canto esta canción, el mensaje que dejó con esta canción. a Diana verla vestida tan de blanco y de tan simple. Porque no es necesario estar, no quería mostrar grandes producciones. Ella en este momento estaba mostrando dónde comienza la patria. En lo simple, en la familia, en el amor, en la naturaleza, en las raíces, por eso mostraba el árbol, en la fortaleza del abedul cuando se mueve y no se cae. Eso es lo que a mí me dejó. No sé, a ustedes me lo pueden dejar en la cajita de comentarios a ver si yo interpreté algo de lo que es la cultura del Día de la Patria allá en Rusia y los países que lo festejan, ¿no? Eso no lo sale a mí, me imagino. Me encantó, me encantó. Yo pienso que Diana sigue creciendo día tras día. Bueno, les dejo por si tienen ganas. Acá tienen como siempre los links para si quieren ayudar el canal. Lo pueden hacer. Esto es a gusto. Pero bueno, me voy a ir a la cámara 1 para que se me suscriban al canal. Apreten un tuqui 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 arriba de suscripción que es muy importante para que yo pueda seguir trabajando sobre todo en Rusia que cuesta tanto hacer Rusia porque bueno, la mayoría de los videos están desmonetizados y yo nada más lo que puedo hacer es por más que tenga vistas no monetiza. Por más que tenga muchas vistas no importa porque si no monetiza no importa. Entonces, lo bueno es que se me se me suscriba. de esa manera yo puedo seguir haciendo trabajando y seguir haciendo reacciones, ¿no? O bueno, si pueden ayudar pero bueno, eso es de acuerdo a lo que puedan a mí. Ojalá puedan pero si no pueden aunque sea suscríbanse y bueno, de esa manera o me pueden compartir o me pueden poner me gusta. Siempre hay opciones. Yo Rusia voy a seguir haciendo porque me encanta ¿qué quieren que les diga? Me encantan los artistas que tienen. Bueno, dejo de hablar y les mando todo mi cariño y voy a seguir con otro también del día de la patria. Quédense por ahí. Un beso enorme. Chau, chau.